ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE ABORDAJE MULTICIRCUNCULTANCIAL CON CLIENTES En la parte superior del triángulo está la estrategia de servicio, determinada por la enunciación de estándares de servicio que juegan un papel importantísimo en el proceso de evaluación del desempeño de los empleados. El lado derecho del triángulo representa al personal involucrado en el servicio. Esto incluye a los empleados de primera línea, al personal secundario y al personal gerencial que supervisa la entera operación del servicio. La parte izquierda del triángulo expone al sistema que permite al personal dar el servicio al cliente. Este sistema de entrega de servicio que respalda al personal debe ser amigable para el cliente, lo que implica adaptarse a la atención del cliente y no a la organización. Este sistema está aquí para ajustarse a sus necesidades.